¿Por qué amas la mía? La soledad duele Quiero verte, ahora Thinking back to how it started, I can't believe the way we parted ¿Por qué mi amor? ¿Por qué mi amor? Did you have to go? Stop treating me like I'm a stranger, can't you see my heart's in danger ¿Por qué mi amor? ¿Por qué mi amor? Did you let me go? La vida es sin ti, mi amor, desgamos los días y en luz Una noche es tu voz, tú que vivimos el final Te pido a Dios, por favor, que siempre nos besa luz Este fuego de amor, siente Ay, dale, alena, ay, dale, alena, ay, dale, alena Je me pourrai jamais t'oublier Ay, dale, alena, ay, dale, alena, ay, dale, alena Je me pourrai jamais t'oublier Je me pourrai jamais t'oublier Je me pourrai jamais t'oublier I think about the words you told me The night you left me cold and lonely ¿Por qué mi amor? ¿Por qué mi amor? Did you walk away? You said you couldn't stay much longer But girl, I thought that we were stronger ¿Por qué mi amor? ¿Por qué mi amor? Did you be in this way? La vida es sin ti, mi amor, desgamos los días y en luz Una noche es tu voz, tú que vivimos el final Te pido a Dios, por favor, que siempre nos besa luz Este fuego de amor, siente Ay, dale, alena, ay, dale, alena, ay, dale, alena Je me pourrai jamais t'oublier ¡Ay, dale, alena! ¡Ay, dale, alena! ¡Ay, dale, alena! ¡Pena, pena, pena, pena! ¡Sempo que ya me tuplíe! La mano en la cabeza yo quiero bailar La mano en la cintura yo quiero bailar Contigo yo quiero cosay Ven back a' ¡Ay, ay, ay! La mano en la cabeza yo quiero bailar La mano en la cintura yo quiero bailar Contigo yo quiero cosay Ven back a' ¡Ay, ay, ay! ¡J'aime pour y jamais t'oublier! ¡Ay, dale, alena! 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 ¡Ay, dale, alena